Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Laos Garage. Hoy estamos otra vez con el polito de Chema, después de lo de la ITV, pues toca montarle una radio. Así que os voy a enseñar cómo se hace en un coche antiguo y cómo se debería hacer en un coche más moderno. Así que sin más dilación, os voy a dejar con el vídeo del montaje. También deciros que tendréis la review de esta radio, por si os mola y tenéis un coche así rollo antiguo, queréis ponérsela, que la tendréis en mi canal, en Chema RPM, de todas formas me imagino que Laos dejará un link al vídeo en la descripción de este. Así que si queréis ver la review y dónde la compré, pues no tenéis más que pinchar ahí y veis el vídeo. Bueno chicos, como os comentaba, antes de empezar con la instalación de la radio, me gustaría hacer unos pequeños matices. En vuestros coches, seguramente la radio que montéis no tenga esta forma, que es la forma estándar, que se llama Undin. Seguramente vuestra radio ocupe una parte más grande o una forma diferente del salpicadero. Por lo tanto, necesitaréis un marco adaptador para tapar ese hueco. Lo suelen vender en tiendas tipo Honor Auto, Feubert, Telma y todo lo demás. Y aparte, si vuestro coche es moderno, a partir del 98, 99, o sea de ahí para adelante, ya vendrá con los conectores ISO, que en este caso este también los tiene, pero ahora os voy a explicar una cosa. O sea, estos conectores ISO, si tú compras una radio en Europa, donde sea, te va a venir un cable de este tipo, que esta punta es la que se enchufa a la radio y en la otra punta, en vez de estar los cables para soldar, tendría un conector donde irían enchufados estos dos enchufes. Que uno, el negro, es el que lleva la corriente de la radio, positivo, negativo, positivo, bajo contacto y demás. Y el otro es el que lleva los altavoces, ¿vale? El rojo en los altavoces y el negro en la corriente. Solamente entran de una forma, así que no va a tener ninguna complicación. Si vuestra radio es así, lo tenéis mucho más fácil, porque simplemente va a ser quitar la radio vieja y enchufar los conectores ISO a la radio nueva, montar la radio y a correr. Pero en este caso, como es un coche antiguo, no suelen venir estos conectores. Aquí los tenemos porque el anterior dueño tuvo una radio montada que se la quedó al vender el coche y entonces hizo los empalmes y demás. Pero como Chema compró una radio, no la compró en Europa, la compró por Aliexpress creo, no sé dónde. Lo tendréis en su review. Viene el conector así, ¿vale? Para soldar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, como él no va a cambiar de radio ni mucho menos, pues simplemente vamos a quitar estos conectores ISO, aunque le he dicho que no es lo adecuado, vamos a quitar los conectores ISO y se lo va a dejar soldado con el conector de la radio. Así que, ¡vamos a verlo! Vamos a empezar con el tema del montaje de la radio. Bueno, yo antes de empezar, lo que voy a hacer, voy a medir la corriente que le llega a estos cables, ¿vale? Que se supone, el negro debería de ser la masa, el amarillo y el rojo, el rojo es el positivo, el amarillo es el cable que mantiene las memorias de la radio. Quiere decir eso, que cuando tú sincronizas una emisora y la guardas en la memoria número 1, pues este cable de lo que se encarga es que cuando tú apagues la radio, él mantenga esa memoria de que esa emisora está en el número 1, ¿vale? Entonces, si esto no lo conectásemos al positivo, lo que pasaría es que cada vez que tú enciendas las radios tendrías que volver a ajustar todo de nuevo, o sea, tanto como algún ajuste de audio, como emisoras, como demás. Así que esto va a ir siempre con positivo. Y luego, el otro, este de aquí, se supone que es el amplificador de la antena, ¿vale? Pero como este conector se lo ha soldado no sé quién, lo que voy a hacer es medirlo en vuestro coche, seguramente no tengáis que hacerlo. Si es como os digo, si tiene esos conectores ya de fábrica, no lo deberíais de hacer porque estos conectores ya tienen sus pines asignados de una forma y se respeta siempre de esa forma, entonces no lo tendríais que hacer. Y este que es el de los altavoces, como os comentaba, este coche solo tiene un altavoz, que el único que tiene es este de aquí conectado, que es el de serie, que viene aquí en el salpicadero. Chema quiere mantener solo este mismo. El anterior dueño le puso este conector y le soldó dos cables que van por aquí, por el suelo tirados de mala forma, que Chema dice que los va a quitar. Así que esto lo cortaré después y esto lo empalmaré con el cable que corresponda en la radio. Pero bueno, vamos a medir primero la tensión. Ya lo tengo medido. Mientras tanto, Chema había ido a comprar algo de beber, le pido una Coca-Cola y me trae esto, tío. Coca-Cola low cost. Esto, una puta mierda. Una puta freeway. Madre mía, toma tu Coca-Cola, para ti. Gracias. Que nada me gusta, ¿eh? Vaya tela. Bueno, chicos, como iba diciendo, vamos a cortar los cables y a soldarlos con el conector de la radio, siguiendo el esquema eléctrico. Pues, según esto, a ver, el cable negro de este conector, como sería lo lógico, tiene que ir a la masa, ¿vale? El negro a la masa. El amarillo va a ir con el positivo, junto, tal como visteis en el otro conector, porque el amarillo es el de las memorias y el rojo es el positivo. Y, por último, tenemos, a ver, por aquí, el azul, que es el azul, es el amplificador de la antena. Los demás son cables para altavoces, de los cuales vamos a utilizar, por ejemplo, pues, a ver, el altavoz yo lo voy a asignar al frontal izquierdo, por ejemplo, que serían los cables blanco y blanco-negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos el conector soldado, así que llegará la hora de, la verdad, enchufar la radio y a ver si funciona. A ver si no sale ardiendo. Ahí en la pantalla se ve algo, pero lo que se ve, no tengo ni idea. ¿Cómo se enciende tu radio, tío? Aquí. ¿Vale? Ya está funcionando. Y por ahí se escucha algo. ¡Jole! ¡Funciona! Si no está conectado el cable de la antena, poca radio, vamos a escuchar. Es general, es un texto sin validez jurídica. ¿Vale? Oh, yeah. De momento, está funcionando, así que lo único que nos falta sería montar el soporte, meter la radio dentro del soporte y eso sería todo. Así que vamos a ello. Seguimos con el montaje. En vuestra radio, en un coche normal, más moderno y tal, lo siguiente que deberíais de poner es este adaptador, ¿vale? Que es el adaptador de la radio, el marco metálico de radio. Que luego la radio va enchufada aquí. Y esto lo que hace estas pestañitas, cuando llega al tope, lo que hace es que bloquea la radio. ¿Vale? Esto va así, y está aquí. Y entonces bloquea la radio para que no se la puedan llevar, en caso de que te la quieran robar. Bueno, si se la quieren llevar, se la llevan de igual forma, pero esto se supone que bloquea la radio para no poder salir. Y este marco, en vuestros coches, debería ir metido aquí, ¿vale? Deberíais de pasar los cables aquí por dentro. Y el marco debería ir metido allí y anclado con unas pestañitas que tiene por aquí. No sé si las vais a ver. Estas pestañitas de aquí, luego las empujáis con un destornillador hacia arriba y estarían bloqueando. Y a la vez que esto está bloqueado, esto no sale porque está bloqueado por el mismo marco y vuestra radio no saldría porque estaría bloqueada por este marco metálico con las pestañas que os enseñé antes. Entonces, en el polo de Chema, ¿qué pasa? Pues en el polo de Chema, alguien ha tenido la genial idea de recortar el plástico por aquí por los lados, por lo tanto, este marco no encaja aquí. Entonces, vamos a tener que hacer una pequeña chapucilla, que es lo que vamos a hacer. Pues vamos a meter este marco dentro del marco de la radio de serie, porque este sí que encaja aquí. Este si lo ponemos así, de hecho, estaba metido antes así, si lo dejamos aquí metido de esta forma, pues encaja allí, ¿vale? Así que la radio iría metida dentro de este marco. Así que, bueno, vamos a ir a ello. Y con eso, chicos y chicas, ya tenéis la radio montada, funcionando. Lo que le estaba comentando a Chema… Eres un forofo de la radio, te descanso. Lo que le estaba comentando a Chema, lo que va a tener que fijar es el marco de la radio antigua, como venía, que tiene dos tornillos por aquí, otros dos por aquí, otros dos por arriba. Con que le ponga los de abajo debería de valer, porque si no, pues no queda bien. Pero claro, como no tiene los tornillos, pues es lo que hay, los tendrá que poner él después. ¿Vale? Así que esto es todo. Este vídeo es más bien sobre cómo montar una radio en un coche antiguo, como el de Chema, porque parece muy complicado, pero en un coche más moderno que tienen los conectores ISO, tal como expliqué al principio, es muchísimo más fácil. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle al like y en la descripción os dejo el canal de Chema para que veáis la radio. Hasta pronto.